Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Esta es una noche muy especial para nosotros, ¿verdad Jorge González Durán? Una noche muy especial, una noche de nostalgia, una noche de añoranza, así es. Una noche de recuerdos. Sí. Rápido, que se va el tiempo. El tiempo es una metáfora, yo creo, ¿no? Como la poesía es una metáfora, el tiempo dicen que no existe, pero lo sentimos. Pero todo. Todo, sí. Y en este tiempo, fíjate tú, ya transcurrió un año de que Jorge Saldaña dejó de estar frente a las cámaras. Porque presente en nuestra mente, en muchas de las actividades que hacemos, de nuestros comentarios, pues ahí está. Ahí está. Sí, hay personas que nunca se van, así pasa el tiempo. Yo lo recuerdo aquí en este programa, cuando fuimos a… En esta misma mesa. En esta misma mesa, fíjate. Nos fuimos a tomar café con él y particularmente una tarde cuando lo invitaste a un lugar aquí cerca, atrás del Hotel Plaza Caribe, a un restaurante al que ya no he regresado y no sé si existe o algún día existió. Pero recuerdo esa tarde… Una fondita más que restaurante. Sí, así es. Recuerdo esa tarde, pues, como si hubiera sido ayer. Pero también, si recuerdas bien, a esa fondita nos llevó Jorge. Nosotros no la conocíamos. Y nos dijo, ah, aquí venden una comida casera. Yo ya tengo ganas de comida casera. Porque veníamos de grabar en Puerto Morelos. Habían sido dos días ahí medio agitados de comer tortas de cochinita. Y dijo, ya tengo ganas de comida casera. Los voy a llevar a un lugar. Y él nos llevó a ese lugar. Es que él conocía muchas cosas. Así como conocía esta fonda, como dice aquella canción, ¿no? Era una fonda chiquita que parecía restaurante. Conocía esto aquí en Cancún. Así conocía cosas en París, conocía cosas en Buenos Aires, en Londres. Pocas gentes de ese mundo vivido, disfrutado desde abajo. Y que desde abajo llegó a los lugares más emblemáticos, como Jorge Saldán. Bueno, y de Quintana Roo. Lo mismo conocía una fonda, que conocía un restaurante de los más... ¿El Hotel Plaza? Pues sí. ¿Por qué? Claro, claro. Pues aquí, tratándose de Quintana Roo, fíjate que él llegó a Cozumel cuando se empezaron a trazar los primeros proyectos para Cancún. Entonces vino con el presidente, Azcárraga lo instruyó para que viniera en esa gira y se enamoró de este lugar. Fue entonces que ya posteriormente y de manera muy frecuente, recordarás durante el trienio de él también ya fallecido, Felipe Amaro, pues teníamos a Saldaña casi cada semana, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venía con Salvador del Río, con Chucho Pérez Vives, Salvador del Río, periodista que todavía está entre nosotros y Chucho Pérez Vives, que por entonces era el jefe de prensa del Seguro Social con Amado Treviño como director de Relaciones Públicas y Prensa. ¿Y a todas estas personas tú tuviste el gusto de atenderlos? En ese tiempo de atenderlos y después de ser su amiga. De ser su amiga, claro, claro. ¿Te acuerdas que precisamente Salvador del Río después fue director de Informex, aquella agencia que nos vino a instalar el primer teletipo que hubo en la península, ¿te acuerdas, Jorge González? Claro, claro. En 1980. Una agencia de prensa y publicidad que se llamó Laza. Laza, Lidia Arellano. Saldaña, sí, cómo no. ¡Qué originales! Sí, así es. ¡Qué originales! Pero, mira, si queremos saber un poco más de Jorge Saldaña. Saldaña, yo creo que tu pariente de Jorge Saldaña. No, fíjate que no éramos parientes. No, no. ¿Cuánto me hubiese gustado a ver si entre los genes venía esa genialidad y ese gusto? Porque yo veía la relación entre ustedes tan fraterna, tan amistosa, tan espontánea, pues que más que parientes eran amigos, ¿no? O sea, eso es más importante. Eso sería más importante. Sí, pero hay otro Saldaña, pues estaba el gordo Saldaña. El gordo Saldaña. Qué bueno, ahí voy, ese sí ya parezco su pariente. Pero, para hablarnos de Jorge Saldaña, tenemos preparado esto. ¿Lo vemos juntos? Sí, vamos a verlo. Sí, será un placer. Jorge Isaac Saldaña Hernández nace en la ciudad de Jalapa el 5 de enero de 1931. Hijo único de Jorge Saldaña Pensado, quien se desempeña como tabaquero en la fábrica de puros La Perla, en la población de Banderilla, y de la maestra rural Dolores Hernández de Saldaña. La niñez de Jorge transcurre en la lluviosa Jalapa de entonces, cursando sus estudios primarios en la escuela Susana Fontana, pequeño colegio particular. Y más tarde, ingresa al Seminario Consular de Veracruz, en el que por cinco años cursa diferentes materias. Al darse cuenta que no tiene vocación para continuar en el seminario, ingresa al Colegio Clavijero para así concluir la secundaria, y tiempo después termina su bachillerato en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Es en esa época cuando Jorge se acerca a pedir trabajo en la radiodifusora XEKL, y después de hacer una pequeña prueba es contratado y ganando por hora el fabuloso salario de dos pesos con cincuenta centavos. El joven Saldaña descubre entonces su vocación de comunicador e inicia su carrera como locutor, y así alternando esta actividad con sus estudios en la Facultad de Derecho que abandona después de dos años. En 1953 es becado por el Instituto de Culturas Hispánicas y viaja al viejo continente donde estudia en la Escuela de Periodismo de Madrid. En 1954 regresa a su natal Jalapa, donde no consigue empleo, pero es apoyado por el entonces gobernador Marco Antonio Muñoz para regresar a Europa viviendo en España y Francia. En París vive intensamente, canta en cafés y cabarets, y empieza a escribir, incursionando además en la producción de radio y televisión. Es por aquellos años en que se inicia la gran actividad de Jorge en los medios de comunicación que tiempo después le lleva a tener una fructífera carrera en la televisión nacional. Trabaja 14 años para Telesistema Mexicano como asistente de director. Posteriormente ingresa a Canal 13, donde permanece por 22 años con programas como Anatomía, Laboratorio del Arte, Desayunos del 13, Sopa de Letras, Nostalgia y muchos más. Trabaja también para Radiofórmula por ocho años. Por el contenido crítico y polémico de sus programas, es despedido por Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México. Jorge y su familia salen del país viviendo varios años en París, donde unos años después regresa a México con programas de radio por internet y un programa en televisión con el nombre Añoranzas, donde se revive la música. Jorge Saldaña tuvo tres hijas, Silvia, Georgina y Jimena, además de varios nietos. Bueno, y esto fue un breve recorrido por la vida de Jorge Saldaña, que obviamente pues no tiene muy puntualmente grabados todos esos éxitos que lo llevaron a ser quién era, ¿no? ¿Quién es? Yo no diría que quién era, sino quién es. ¿Quién es? Así es. Todo un personaje en el lenguaje, en el cuidado del lenguaje, en la aplicación de las letras, en todos los órdenes, en las composiciones de las canciones, Chamba que hizo con Martínez Ross, ¿no? ¿Te acuerdas que nos platicaron? Así es, así es, en la Sociedad Mexicana de Autores. Con Cantoral y con todos esos. Sociedad General de Autores, Roberto Cantoral. Estaba al frente. Sí, bueno, en este mundo de las letras, Jorge nos dejó muchas cosas, ¿no te parece? En la cultura, esta forma de poder acercarnos a ella sin imposición, sino de una manera tan agradable, tan sana, es el cuidado de las letras, la difusión de la cultura. Fíjate que yo recuerdo, me topo yo con personas de aquí, de Yucatán, de Campeche, de todos lados, y le agradecen mucho a Jorge Saldana la oportunidad que tuvieron de acercarse al arte, a la literatura, a la buena música. Son muchas las cosas invaluables que dejó, porque las hizo muy accesibles para toda clase de público, sin poses, sin grandes elocuencias, y un crítico feroz y al mismo tiempo fino, tanto de letras de canciones, como de poemas, de discursos de políticos, un hombre imprescindible que supo y tuvo el tino la sensibilidad de llegarle al gran público. Usó este medio, el de la televisión, lo ennobleció, porque la televisión, hay que decirlo, no ha servido, a veces sirve, no a las buenas causas, pero él utilizó esta herramienta para llevarle a la gente la difusión de la cultura, inclusive de las buenas maneras. De la conducción. Claro. De la conducción en todo momento. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y enseguida volvemos? Sí. Fuego cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial? Poc, poro, po, poro, ro. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que, que. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas. Y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonanpa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles con mi cubrebocas. Que no tapabocas, que eso es otra cosa. Según lo veremos después, ¿verdad? Cubrebocas, eso sí. Y los agentes de tránsito también. Ya lo están usando. Ya lo están usando. Muy bien. Bueno, pues ustedes lo usamos un ratito y otro ratito no. Fíjate cuál será el estado de cosas siempre, desde luego, entrando en materia. Ipso facto. ¿Qué quiere decir? Por el hecho mismo. Desde ya. Desde ya, como dice Eduardo Galeano, desde ya. De buenas a primeras me di cuenta, justamente hoy en la tarde, que estaba yo apasionadísimo oyendo la radio y la televisión. No, el radio era. ¿Y sabes qué programa era? O sea, algo que se llamaba solo de fútbol y oí como media hora encantado de la vida y oí que el Real Madrid y que el Barcelona y que le metieron seis goles y que un idiota escupió a otro y que otro lo dijo enfermo por el hecho de ser mexicano. Una de peripecias extraordinarias del fútbol. Eso que usted dirá, y si saldaña ya está, Semir, Chocho, Parkinsoniano, Alzheimeriano. ¿Qué nos importa? Betabel. Ya no te piques, ¿no? Más sinónimo, más sinónimo. Más sinónimo. ¿Por qué les cuento esta idiotez? Porque cuando uno se satura de algo, la otra cosa le parece óptima. Claro. Tenemos una saturación acerca, que no es malo, porque debemos estar informados, acerca de esta fiebre, esta intensidad. Omni, espérate, 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 no puedo faltar. Omni saturación mala. Autemperdicem pésima. Toda la saturación. Aquí lo que nos sirve es la primera. Toda saturación es mala. Y algo para los que comen, pero la de los perdices, la de las perdices, peor. Autemperdicem pésima. Esa es pésima. Pero toda saturación es mala. Esa parte del proverbio bien cabe en México. Tenemos una saturación de hipotética información. Que no nos conduce a nada. Y que bien por el contrario podría perjudicarnos. Es una pericia. Por eso yo, hoy en la tarde, cosa que nunca hago, se los juro por el señor obispo de mi tierra, nunca hago el hecho de oír media hora de fútbol. Y esta vez lo oí, que ya en fútbol, de por sí, hay una terrible saturación en México. Aquí tratamos o tratamos de tratar, si así, si no es plionasmo decirlo, lo veremos en sopa de letras, de decir cosas que no se dicen muy comúnmente. Creo, propongo, y ustedes lo habrán de examinar un poquito, si no los medios, llamémosles alternativos de comunicación, pueden hacer que todo cambie en el mundo. Bueno, en buena parte, se debió teléfonos, celulares, internet, twitters, esa otra mugre que se llama Wallberry o como se llame. Blackberry. Blackberry o como se llame. Bueno, esa es una. Otra. ¿Qué sucedió, por ejemplo, el otro día? El otro día estaba en el programa de un servidor de ustedes, de 10 a 11 de la mañana. Perfecto, llegamos a las 10.45 y no pasó nada. Entra una llamada y me dice, este, Skype, Skype, como se llame. Tweet, tweet, te habla, a ver, aquí está el aparato, a ver. Oye, Jorge, que ya cayó Bumbarack. No, hombre, pero ¿estás segura? No lo está dando la televisión francesa, mi amiga de París. Me lo dijo antes que los colegas de la estación que estaba ahí, yo casi los regaño. ¿Cómo es posible? Pero imagínense ustedes el cambio tan fundamental de que una noticia, cuando sucede a los 15 o 20 minutos, la sepamos. No tiene chiste. Pero si lo sabemos en banderilla, porque me llegó de París y por medios electrónicos nuevos, tiene una connotación diferente. Yo creo que es bastante importante porque eso nos une de alguna manera, nos comunica y nos permite, con un aparatito que traigamos en la bolsa o bajo el brazo, ponernos en contacto en el resto del mundo. Ahora, en el caso tan sonado de Carmen Aristegui, pues nada, no es oculto y ya todo el mundo lo sabe. Bueno, todos los que han oído mi programa y así, por aquí que yo tengo experiencia en la materia, me han despedido unas 18 veces en diferentes estaciones. Y no por grosería, por llegar borracho, por mentarle la madre al director. No, 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 por lo que se dice. Y entonces me llegó un comunicado de Argentina. Hoy, Sandaña, pues nosotros sabemos que tú también has pasado, ¿qué opinión tiene? Ya, les di la opinión y todo eso para su estación de radio y para su periódico electrónico. Cuando se hace de gobierno, te voy a leer unas dos o tres, para que, dice, está bien, es que todas vienen a cuento. Te voy a decir esta, mira, pero oíganle bien para ver si logramos desentrañar el sentido. Pero, bonipastoris es tondere pecus non deglubere. Es decir, el buen pastor corta la lana del ganado. Tusa. Tondere, tondere, corta, o tusa, como tú dirías. No, no, hay otro verbo, es este… ¿Tondere? ¿No, doctor? Sí, no, esquilar, esquila. 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 Ah, bueno, esquilar, aquí dice esquilar, además, pero como es poco usado. Bueno, el buen pastor corta el pelo, la lana del ganado, no lo desolla, no le quita la piel. Sí, es como decir no matar a la gallina. Huevos de oro, es el equivalente en dicho, pero ya saben que en latín se dice así. En una versión pueblerina decimos, a las ovejas hay que esquilarlas, no degollarlas. No degollarlas, claro, claro, ese es el dicho. Otra, corruptísima república, plurime leyes. Sí, donde abundan las leyes, la república se ha corrompido. Los estados más corruptos son los que más leyes tienen, lo dijo Tácito. Sigo en lo mismo, infancia es destino. Fíjese ustedes si no, lo dijo ese pensador de allá de España y sigue siendo válido, yo lo confirmo. Andando el tiempo, desarrollé otra patología junto a esa, que era el tener un conflicto, que yo pienso que debe haber sido un conflicto paterno, y como me lo decía uno de mis múltiples psicoanalistas, que no me da vergüenza decirlo, es que tú no tienes conflicto con el presidente de la república, porque yo le mintaba la madre a un presidente de los muchos bien conocidos. Llevo, por lo menos, seis o siete, no seis, diez, diez. Entre diez, digamos, de presidentes de la república tengo memoria de ellos. Y alguno de ellos, dice que otra vez, es que tú no tienes conflicto con el presidente, tú tienes conflicto con la autoridad. Hay una diferencia. El siempre estar enojado con el que manda, o el tener las razones y los motivos necesarios para estar inconforme con ese presidente, o con el anterior o con el que ve. En fin, yo, pero de todas maneras, yo siempre me la sé arreglado para demostrar que mi conformidad resulta válida. Pienso que la equivocación para manejar a un pueblo noble, digno como el nuestro, la equivocación ha sido garrafal. ¿Por qué? No lo sé. Pero de todas maneras, desde que yo era, desde mi primera censura que tuve en 1952, porque el PRI me invitó a decir un discurso en Jalapa, y me pareció de lo más noble y más digno hablar de la dictadura de partido. Pues uno de los renglones que conformaron la personalidad de Saldaña fueron sus críticas al sistema, porque estas críticas al sistema, bueno, pues son el causante, o las causantes, de que hubiese sido despedido, como él mismo lo reconocía, de varios medios de comunicación, de la televisión, tanto de la privada, como después del oficial que volvió a ser privada, del radio, hasta llegar a, fíjate tú, a unos extremos de intransigencia tales que cuando nos vamos a comer, y me comenta el calvario que tenía en ese momento después de haber salido de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, en su renglón radio, después de 17, 18 años de estar ahí, me dice, no vas a creer lo que te voy a contar, pero ni pagado me dan un espacio. Y dije, eso no puede ser, no te lo estoy diciendo, ni que lo pague. O sea, las radiodifusoras deben tener ya la instrucción estricta de Aza Consaldaña, nada. Y bueno, eso no solamente me parece injusto, sino absurdo, carente de lógica, de sensibilidad, de todo, ¿no?, de respeto al derecho de expresarse de todos. Y bueno, un poco, como tú dices, bailando en ese filo de la navaja que según mencionas me encanta estar, le dije este, vente con nosotros a 6.20. A eso yo voy a comentar, cuando todo mundo le cerró las puertas, cuando le era difícil abrirlas a pesar de su innegable talento y de que mucha gente lo quería escuchar, fue uno de tus colaboradores en el año 6.20, en el programa que tienes desde la Ciudad de México. Y en esa ocasión recuerdo que me dijo, yo te agradezco mucho, te lo agradezco en el alma, no sabes, estoy a punto de llorar, pero no, no te quiero perjudicar. Y le dije, ¿qué es lo más que puede pasar, Jorge? Pues que salgamos juntos. A mí no me han corrido de ningún lado, pero pues será la primera vez, siempre hay una primera vez. Vamos a empezar un solo día y vamos a ver qué pasa. Podría decirte que el mérito sí, a lo mejor podría pensarse que es muy mío. No, mucho tuvieron que ver los señores Laris, los dueños de la televisora, de la televisora, de la radiodifusora, porque teniendo su cadena de más de 90 radiodifusoras en el país, pues llegó Saldaña un lunes y no hubo nada. Y fueron dos lunes y tres lunes. Y entonces, ¿qué te parece lunes y miércoles? Bueno, me parece muy bien. Y bueno, ¿qué te parece lunes, miércoles y martes y el día que tú quieras? Y bueno, no hubo tampoco de parte de ellos, jamás, jamás, una observación, un algo, no. Hay que reconocer eso, ¿eh? Muy digno de reconocimiento de estos empresarios de la radiodifusora. Claro. Los señores Laris. Claro, en todo momento. Son una excepción, además. Fueron, sí, como lo han sido, pues para dejarme... Claro, para que esto haya hambre. Claro. Porque otra de las cosas que mencionaba Jorge, de repente, fuera de micrófonos, me decía, oye, a mí por la mitad de lo que tú dices me han corrido. Él decía, la situación es la siguiente. Yo lo digo con un lenguaje al que están acostumbrados los políticos. Y luego se defienden diciendo, es que me critican porque estamos en época electoral. Es que me critican porque sirve a mis enemigos políticos. O sea, pero tú lo dices con tal conocimiento del lenguaje que entonces los hace sentirse ignorantes y menos que nada. Entonces, eso sí les duele en el alma. Y ahí es en donde. Claro, lo decía con esta propiedad para expresarse, con esta su gran capacidad y riqueza verbal, que quizás los políticos no lograban entender a cabalidad, pero la gente sí. La gente no solamente... Era una crítica mordaz, con un sentido del humor tan fino, muy mexicano, diría yo. Mira, decía, en México el poder embellece al presidente y por lo regular arruina a la primera dama. Pues me parece que hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Y juntos se arruinan al país. Y bueno, muy acorde con la situación actual, dice, cultiva la amistad del candidato triunfador y olvida y niega tu relación con el derrotado. Es la ley. ¿O no es así? Así es. En la administración pública no te enfrentes a un enemigo. Sacrifícalo. Eso está más fácil. Es muy fácil convertir un problema pequeño en grande. No olvides que un hombre de poder solo resuelve los grandes problemas. Sí. Bueno, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pero son críticas constructivas. No, sí, claro. Que deberían de haberlos llevado en todo momento a reflexionar. Sí, son reflexiones. Y sí hicieron reflexionar a mucha gente, menos a nuestros políticos, que esos no están acostumbrados ni a ese lenguaje, ni a reflexionar tampoco. Pero pegó, por llamarlo así, este tipo de reflexiones en muchas personas, de tal manera que estos pensamientos, mucha gente los utiliza sin saber que los dijo Jorge Saldaña, pero los escucharon en la radio, en la televisión. O los leyeron. Claro, sí. Sí, porque a pesar de todo, todavía hay gente que lee. Y Jorge Saldaña, recuerdo que era muy crítico de los contenidos, de la televisión, de la radio y de la prensa escrita. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué te parece? En sus presentaciones en el Teatro Esperanza Iris, con la modificación, para hacer la política, de letras, de canciones muy mexicanas, de autores muy mexicanos y conocidas por todos nosotros. Excelente. Hicimos parodias hace 30 años, decía. Hace seis hicimos algunas que ustedes le aplaudieron. Quise recordar dos o tres de aquella época para que vean que nada ha cambiado. Digo, nada ha cambiado en las canciones, ¿no? La misma letra, la misma música y la misma validez. Es decir, tienen una razón de ser. Una de las que más, ¿de acaso le cambié un nombre nomás? Este nomás, para que se acople, pero lo demás sigue siendo lo mismo. Adelante, pues, con Pompas Ricas, dedicado a la situación económica mundial y obviamente mexicana. Adelante, maestros y mis clientes. En la bolsa de valores, donde lavan los señores, el dinero con pasión, nadie surpó, no es cierto que es, nadie sabe, nadie surpó lo que pasa es la inversión. El gobierno, el pueblo, ahora, el dinero que por ahora hay locanza en Veracruz. Realizamos todo que vosotros lo compartan los besos para la estrella de luz. Y a la inflación y a la amor nuestros besos junto al dólar de punto y a las tazas de ingreses que a los no. Ingración que carán esta crisis ya pasó cuando nos vamos a controlar y aplaudiendo esto. Ciudadanos, no te engañes que el cabello no te traes que este arroja seducción. Ya no hay hambre y es poder mejor que me metas tu momento y tu dinero en el paul que tu sueño que te preocupadas todas las casas son obras que me encantan para este sufoguer que no importa se las tres chulas que te agregas las dos chulas que te preocupan por aquí. Oh, Lucio, aquí o alá Tiene que estar a la familia, a todos los días, el país americano ya es el que la nación vive en paz. Todo el mundo ya cayó y el país recordará la época del mar. Venga, una de las escuelas. Sabes una cosa, si esta madre de tanta teología, de tantas entrevistas y tantas escuelas, de tantas entrevistas y tantas escuelas. Sabes una cosa, si esta madre de tanta teología, de tantas escuelas, 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 de tantas escuelas. ¡Suscríbete al canal! 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 ni quiero llegar a ser como ellos y desde luego a los artistas ya había el concepto del artista y en 1952 yo ya me iba entonces había que dar una vueltecita tomar una copita y ahí se escuchaba esta música diferente a todos pero con la misma esencia como decía guitar solo Te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí, mientras yo viva, te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida, no pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería, te entregué la ilusión en mi agonía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. Música Guarda esta flor, y piensa que es mi vida, y que te adoro con amor ardiente, guárdala bien, y piensa que en mi mente, no cabe nadie, no cabe nadie, si te adoro a ti, que no te supe amar, eso es mentira, tu imagen llevo, por siempre, en mi memoria. Música Y sin tu amor, no quiero unir la gloria, quiero la muerte, quiero la muerte, si te pierdo a ti. Música 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 Guarda esta flor, y piensa que es mi vida, y que te adoro con amor ardiente, guárdala bien, y piensa que en mi mente, no cabe nadie, no cabe nadie, no cabe nadie. Hizo favor de dejarnos, y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con los santos difuntos, y este programa oración que hizo don Jorge? Ah, magnífico, muy bien, que excelente. Música En banderilla había que poner la ofrenda, con todo lo que le gustaba al difunto, a los difuntos, a los tíos que murieron en la revolución, a la tía que era la maestra, a la abuela. Y así poco a poco, todos fueron entrando a la ofrenda, y les ponían lo que les gustaba, el mole, la calabaza en tacha, su copita de tequila, desde luego, su vaso de agua, y les gustaba, porque si estaban en el purgatorio, deben haber tenido sed. Y así se bordaba todo, en el límite del surrealismo y de la fantasía, y de una hermosísima creencia que nos enseñaron de niños, pienso que ahora no es igual. Era verdaderamente impactante, no sé cómo decirlo, con otras palabras menos sonoras. Sobrecogía el corazón, el hecho de ver el rostro arrugado de mamá, la cara seria de papá y los tíos, ante la muerte, ante la ofrenda, ante el velorio, ante la confrontación total del hombre con el espíritu, la vida y la muerte. Y ahí se rezaba una oración, que nunca pude aprenderme, no era mi intención aprenderla, sino comprender lo que decía la oración. No me interesaba, pero yo oía que había figuras bellices, figuras, quiero decir, hablaba de cosas muy bellas y en verso. Yo decía, esa oración que mecé por renglones debe existir. Ya la encontré, y no resisto la tentación de decírselas a ustedes completa. Es la oración dedicada a los misterios del Santo Rosario. Tiene una gran proclividad, y en este que diría yo, adhesión a la iglesia. Yo pido que los que sean muy de la iglesia la tomen de corazón, y los que no, la vean quizá como yo. Como algo bellamente poético relacionado con el más allá, con lo desconocido. La oración dice así, ahora sí ya completa. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, con tierno y devoto acento, de nuestra fe sacrosanta la conservación y aumento. Torna tus divinos ojos hacia tu cristiano pueblo. Da a tu iglesia la victoria y al mundo gratososiego. Serena las tempestades que airado descarga el cielo. Y del pontífice Augusto mitiga el dolor acervo. Las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos, porque la justicia atorre y al bien vayan sus esfuerzos. Que a Dios el gentil conozca. Su error abjure el soberbio. Que de la verdad aparta corazón y entendimiento. Que la culpa nos inspire dolor profundo y perfecto. Halle puerto el navegante. Salud encuentre el enfermo. Las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo. Y a que este santo ejercicio tenga, oh madre, tal aumento, en todo el orbe cristiano, que fiel adora al Dios bueno. Que de continuo alabanza sean tus glorias objeto. Y por tu amor merezcamos gozar del eterno premio. Amén. Bueno, Jorge, si aquí entre tú y yo hay alguien que sabe de letras, que maneja el lenguaje a la perfección, ese eres tú, no soy yo. Así que la despedida del programa de Jorge te la dejo. Ah, qué reto. Sí, porque eso es estar entre pares. Qué desafío. En ese caso estoy en desventaja y eso no me gusta. Fíjate, Lilia, que Jorge Saldaña fue muy mexicano, pero no fue de ninguna manera chauvinista. Hizo de lo mexicano universal, porque México es un país que tiene mucha esencia, mucha presencia universal y él llevó a ese grado a nuestro país, a la literatura, al canto. Rescató lo mejor de México, lo mejor de nuestra música, lo mejor de nuestra literatura, lo mejor de nosotros mismos y nos hizo ver en ese espejo, que no somos la caricatura que muchas veces aparece en otros medios de comunicación. En sus programas, él tuvo la magia, la virtud de rescatar, de difundir, de exaltar lo mejor de nosotros mismos, que es mucho. Y él lo hizo. ¿Y qué debemos hacer? Decirle que muchas gracias por eso, porque de él aprendimos, porque su amor de magisterio es. Siempre ahí está. Siempre habrá mucho que aprender de Jorge Saldaña. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Y pues, nos vemos, porque... Nos vemos. Ojalá que no pronto, pero nos vamos a ver. Así es. Que recuerde por siempre, mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Adiós. Noanyo. Gracias por ver el video.